Hola a todos, la voz que va a hablar es la de Kekar, de lagarto con botas y bueno, como os dije en el vídeo anterior, pues bueno, voy a hacer una práctica sobre cómo hacer un cebo de supervivencia con un anzuelo. Lo primero que quiero decir es que en el vídeo anterior dije hacer un anzuelo de supervivencia y perdón porque se me fue, no era un anzuelo, era un cebo de supervivencia. Igualmente, con todo mi corazón, pues espero que os sea de vuestro agrado y que os sea interesante. Así que vamos a hacer un cebo con los siguientes materiales. Primero voy a utilizar el típico anzuelo que siempre llevo en mi aventura. Siempre llevo un par de anzuelos del 9. El frontal lo voy a utilizar para iluminar el trabajo que vaya haciendo, dado que es una miniatura, algo muy pequeñito y había pensado que era una buena idea, pues ayudaros a que lo vierais mejor con el frontal. Esto es una multiherramienta que tiene mi chica, tiene metros, alguna navajilla, una buena montañera también, mi chavala y tiene alguna herramienta bastante interesante. Voy a utilizar las tenazas para coger el anzuelo y poder trabajar con él de este modo. El esparadrapo lo voy a utilizar para pegar las pinzas o el mango de la tenaza y que así no se me abra mientras estoy trabajando. Bueno, mi cuchillillo de traya, que ya sabéis que no es ningún cuchillo normal, de hecho está bastante reventado, pero lo utilizo pues eso, para cortar el hilo, el pelo, lo que vaya a utilizar. También podré utilizar mi navaja suiza. Y aquí dentro tengo el pelo de ciervo. Como el día que encontré el pelo llevaba la mochila de mi chavala, me dijo, en mi mochila eso no lo mete. Así que entonces cogí unas cuantas hojas y me hice un pequeño paquetito con unas cuantas fibras atadas. Pues este va a ser el material que vayamos a utilizar. Primer paso, vamos a coger el anzuelo con las tenazas y a fijarlo con el esparadrapo. Vamos a ello. Como veis, el extremo del anzuelo es lo que voy a coger con las tenazitas. De este modo lo ciego y no me pincharé, o al menos será más difícil. Vale, ya lo tenemos junto. Vamos a por el pelo. Lo importante con el pelo ahora es intentar igualarlo, coger las fibras de pelo, eliminar lo que no vale, lo que no es pelo. Este es el ramillete de pelo que voy a utilizar de primera. Y para anudarlo, una cosilla que no lo había puesto en materiales, porque lo podéis utilizar diferentes cosas. Que es para anudar. Podéis utilizar hilo de algún calcetín que le saquéis, podéis utilizar hilo de camiseta, de algún pantalón. Incluso podéis utilizar resina de pino en pequeñas cantidades. O, en mi caso, voy a utilizar pelo de caballo, que cogí de uno de los caballos que tenemos aquí. Primero voy a atar el ramillete entre sí, lo mejor que pueda, con el pelo de caballo. El pelo de caballo es una fibra muy fuerte, que incluso se utilizaba para hacer cuerdas, y que aguantará perfectamente. Lo ato primero ahora, porque después será más fácil trabajar con él. Si no, a poco que se hay un poco patosos como yo, no será nada fácil. Lo tenemos atado, vamos a intentar ponerlo en el anzuelo. Si hay un anzuelo desmontable, es decir, de esos que tenéis que ponerle vosotros mismos el sedal, será más fácil darle las vueltas. Yo, como soy un tío difícil y complicado, lo hago así. No escatimeis en vueltas, porque esto es lo que le dará luego la consistencia, ¿vale? Vamos a ponerle un par de nudos. Sé que en cámara no será muy fácil verlo ahora mismo, pero no os preocupéis, porque os voy a enseñar ahora cómo queda el trabajo, o cómo me ha quedado a mí. Seguramente a más de uno de vosotros le quedará mucho más bonito. Ahora está el anzuelo con el pelo, liado alrededor. Vamos a fijarlo bien, con otro vuelta. Un nudo simple, y otro nudito. Como veis no es un trabajo fácil, porque requiere agudeza visual, un poco de plasticidad con las manos. Pero bueno, yo en plástica de chico, en manualidades, he sacado buenas notas. Para que veáis cómo va. Nuestro objetivo es que, primero, el pelo de ciervo le dé flotabilidad al anzuelo, dado que, como ya comenté, el pelo de ciervo es hueco por dentro, con lo cual flota. Y emular el cuerpo de una mosca, ¿vale? Esa es la parte más complicada. He doblado el extremo, uno de los extremos, el extremo que va en la misma dirección que el garfio, ¿vale? Y ahora vamos a volver a pegarle unas cuantas vueltas con el pelo de caballo o con el hilo. Si tenéis un hilo es más fácil, lo que pasa es que yo me he propuesto hacerlo un poco más complicado. Ahí quizá lo veáis mejor, con un poco más de luz. ¿Vale? He doblado esto y ahora voy a fijar esta parte. Vamos a ello. Una gaza, ¿vale? Como se puede un anillo en el pelo. Entonces ahora voy a pasarlo todo por el sedal hasta llegar al anzuelo y ahí tiraré. Y así conseguiré atrapar un poco más fácilmente esa doblada de pelo del anzuelo que acabo de hacer. Con el sedal es mejor hacer muchos nudos que tirar mucho de un nudo. Perdonad porque hoy no me ha dado tiempo a hacerme la manicura para grabar el vídeo. Vamos a darle otra vuelta. Y ahí está el nudo hecho. De esta fibra vegetal voy a coger una fibrita y la voy a intentar pegar para que hagan como si fuera el ala, ¿no? El ala de la mosquita, de la mosca que estamos creando o que estamos intentando crear. Una vez más, se trata de darle vuelta al asunto. Para liar, este nudo seguiría aguantando. Ahora voy a cortar todo lo que haya quedado mal ajustado, los restos del pelo de caballo, en mi caso, o de hilo en el vuestro. Y aquí tenéis nuestra mosca de pesca casera de supervivencia. Yo he llegado a pescar con esto, una trucha. Vamos a comprobar la flotabilidad porque no quiero dejar nada en el aire. Una jarrita de agua y comprobamos que efectivamente flota. ¿Vale? Nosotros jugaríamos a dejarla, a dejar nuestra mosca, que es como se llama, y a recogerla varias veces. Y moviéndola como si fuera un insecto que ha caído en el agua. Ahí veis como flota. Incluso si la metiésemos dentro, vuelve a la superficie. La metemos y vuelve a la superficie. Esto se da gracias al pelo de ciervo, que es lo que guarda la flotabilidad. Y nada más chicos, muchísimas gracias por verlo. Estamos ya muy cerca de los 500 suscriptores. Os pido, la verdad, si puede ser y humildemente, que compartáis los vídeos, que si os gustan los recomendéis a vuestros colegas, a personas que quizás les sean de interés. Y yo estoy eternamente agradecido de corazón por pasaros por mi canal, por el apoyo, por los comentarios que me hacéis, por esos likes. Y nada más, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. Chao.